Mi corazón no pide nada Todo lo tengo, nada en el mundo me falta Si te tengo aquí para mí Una ilusión que me levanta Cada mañana hay un dulce beso en el alma Yo lo siento así, unido a mí Cierro mis ojos porque el sueño se va a escapar Yo solo deseo que estés aquí Pero me miran tus ojos Me miran de ese modo Unos contemplan la noche Los tuyos ven mi rostro El cielo conspira por llevarme a ti Y estoy agradecido porque estás aquí Tus ojos se han fijado en mí Pero me miran tus ojos Me miran de ese modo Unos contemplan la noche Los tuyos ven mi rostro El cielo conspira por llevarme a ti Y estoy agradecido porque estás aquí Tus ojos se han fijado en mí Estás aquí Tus ojos se han fijado en mí En mí Sinos la noche Te vas a irống ¡Ajú! Te vas a irống